Primero lo que presenta EGEDA contra los comerciantes por los derechos de imagen que creo que no tiene habilitación como para poder legitimar ese cobro. No tiene asidero jurídico. No tiene asidero jurídico. Entonces, complementario a ese pedido de informes, nosotros presentamos uno solicitando todo el expediente de EGEDA y la auditoría que se le realiza a EGEDA por medio del Ministerio de Educación y Cultura. Son dos pedidos de informes que presentamos. Y acá lo que estamos pidiendo es, a ver, qué pagos el Ministerio de Turismo le realiza a EGEDA por los distintos eventos que ha hecho acá. Ha sido promotor de cuando se hicieron los términos platinos en Punta del Este. Bueno, parte de eso es lo que estamos consultando ahí, a ver en base a qué es que se le hace... ¿Está confirmado que hubo transferencias del Ministerio de Turismo a EGEDA? Bueno, es lo que estamos preguntando. Es lo que estamos preguntando y queremos saber si es que hubieron y bajo qué concepto. ¿Cuál fue el argumento para hacer esa transferencia de fondos si es que la hubo? Por eso es lo que estamos consultando, por ese motivo. EGEDA es así, es medio cíclico, ¿no? En un momento había peluquería, restaurantes, hoteles, por cada televisor, mandaba una factura, llegaba, y bueno, yo me imagino, el dueño de esa peluquería, de ese restaurante, del hotel recibe, ¿y esto qué es? Yo nunca contraté nada y me llegó esto. Bueno, lo que decimos es lo mismo que dice la Cámara Empresarial. No reconocer esa deuda que no tiene una legitimidad atrás, ¿verdad? Ahora, un pedido de informes en este momento de una campaña electoral que está en la cresta de la ola, porque estamos ya a una semana, dentro de seis días comienza la vía electoral, ¿no? Pero en plena ebullición, ¿qué efecto tiene esto? Que no se malinterprete, que no haya alguna suspicacia, y que además tenga efectividad el discurso del pedido de informes. El efecto es, precisamente, no va a ser ahora contestado ante la campaña, esto tiene un plazo de 60 días para poder contestarlo, o sea que lo van a poder contestar cerca del fin de año, dando los elementos para poder estudiar realmente el caso y que no se tiña con nada de suspicacia con lo que es la campaña. Bueno, esto es un tema que lo venimos trabajando hace mucho, inclusive cada vez que la Ministra de Turismo concurría a la comisión que nosotros integramos de turismo, es un tema que le planteamos y que nunca hemos tenido, digamos, una respuesta final y definitiva de cómo es que se ha manejado todo el tema de GEDA, ¿no? Desde su validez jurídica hasta esto, ¿no? En concreto, hay comerciantes que, por susto, por entender, capaz que alguno entendió que era legítimo, por lo que sea, pero han pago lo que GEDA les ha facturado. ¿Se lo pagan a GEDA? A GEDA. Le pagan a GEDA porque la factura viene de GEDA. Supuestamente es por los derechos que tiene GEDA sobre... Claro, que no tiene ninguna legitimidad para cobrar nada, no es un tema de valor de lo que cobre, porque no sé ni cuánto es que cobra, pero no es un tema de importe, es un tema que no tiene legitimidad para poder cobrar eso, ya desde el punto de vista que ellos representan a algunos actores. Entonces, ¿cómo saben qué es lo que se está emitiendo? No sé si no se deberían cobrárselo, yo qué sé, a quien emite la señal, digo, no, 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 no me quiero meter en eso y por eso es que consultamos bien a ver cómo está instrumentado y cuál es la validez de esto, que nosotros sabemos que no tiene un respaldo jurídico atrás para poder cobrarse, ¿no? Muchos se preguntan, y de hecho fue uno de los argumentos de la Cámara Empresarial de Maldonado Punta del Este, ¿cómo hacen para desembarcar? Cae acá un organismo y empieza a recorrer los comercios y decirle, bueno, yo usted le cobro por un televisor, cuando en realidad, o sea, ¿de qué te vas a agarrar? Yo tengo un televisor, yo pago la luz, yo compré el televisor con mi plata y lo pongo, es un servicio que brindo más a los clientes de mi negocio. Nosotros nos reunimos hace un par de semanas con la Cámara Empresarial de Maldonado y ahí que, por más que ya teníamos el tema estudiado, digo, tomamos la iniciativa de presentar definitivamente el pedido de informe porque creíamos que era necesario porque la misma preocupación que tienen ellos la teníamos nosotros y es totalmente válido lo que dice la Cámara Empresarial. Diputado, este pedido de informe es porque estamos en un receso de alguna manera parlamentario que empezó el 15 de septiembre, ¿no? Esto forma parte de los trabajos que a pesar de ese receso se siguen llevando a cabo desde el Palacio Legislativo. Sí, claro. El receso es, no se hacen los plenarios, ¿no? O sea, no trabajan las comisiones a menos que se haga una citación especial, pero se sigue el trabajo parlamentario en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ve la campaña? Intensa. La veo intensa, la veo, este... Pero también la veo con mucha gente que hoy en día no ha definido su voto o que está cambiando permanentemente, o sea, no tiene su definición. O sea, o no tiene posición o lo está cambiando. Nosotros hemos recorrido, o estamos recorriendo todo el departamento, hemos recorrido ya algunas ciudades de forma completa, entregando puerta a puerta la lista y conversando con aquellas personas que tengan una duda, que quieran sentarse a discutir unos temas con nosotros. Sentarse en el buen sentido, lo hacemos en la calle, ¿no? Pero establecemos el diálogo, mostramos las cosas que hemos hecho, parte de esto, pedido de informes, exposiciones escritas, presentación de proyectos de ley que hemos realizado en este año y medio de gestión que llevamos, y bueno... ¿Ya un año y medio? Ya un año y medio. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble. Pero bueno, mostrar un poco lo que se ha hecho, que es nuestra, entendemos, nuestra mejor carta de presentación, de decir, bueno, estuvimos al lado de la gente tratando de recoger cuáles eran las inquietudes para llevarlo a nivel nacional, al nivel del Parlamento, para buscar las herramientas o las articulaciones para buscar algún tipo de soluciones al respecto. Lo hemos dicho en diferentes temas, temas turismo, temas seguridad, ahora con el tema este de GEDA, hemos trabajado en distintos aspectos que entendíamos, podíamos articular algunas iniciativas, utilizar algunas de las herramientas que tenemos como legisladores para llevar adelante algo que sea en beneficio de los ciudadanos. Esto del contacto de la gente no es algo que empecemos ahora, o sea, lo hemos desarrollado durante todo el periodo que actuamos y creo que un legislador, y sobre todo el interior, tiene que hacer esto, tener el contacto permanente de lo que es la ciudad, las distintas ciudades de su departamento, para llevar la voz del departamento a Montevideo y tratar de buscar cuáles son las soluciones a los pequeños problemas que en definitiva son los que solucionan, yo qué sé, dos o tres casos, cinco casos, pero solucionás algunas de sus cuestiones. Lo que quiere la gente, la cercanía, o sea, solucionen mis problemas, porque para cada uno sus problemas son los más grandes, los peores o los más urgentes, entonces que haya una cercanía con el político no cada cinco años y que además sea una cercanía real, que se preocupe y se ocupe y trabaje por los problemas de la gente, eso es lo que podríamos definir como el ideal. Eso es lo que transmitimos un poco, que hemos trabajado en ese sentido, presentando y le mostramos las cosas que hemos hecho, y bueno, que nosotros lo que le pedimos el voto es para eso, para que sigan confiando en que vamos a ofrecer eso, trabajo, trabajo de estar en cercanía y en contacto con la gente para después se tendrá mayor o menor éxito, y eso también es cierto, no hay que ser hipócrita, no es que le vamos a... Y más en el próximo parlamento, que va a ser de muchísima negociación. Pero va a ser más sencillo, porque van a tener la necesidad todos de articular, sea quien sea el gobierno, la necesidad de articular y la necesidad de buscar los acuerdos, porque yo creo que hay un buen dato, que es que no va a haber mayorías parlamentarias, y eso permite a todos los partidos tener un protagonismo mayor en lo que es el próximo parlamento, y aquellos que de una forma u otra tratamos de representar a los vecinos de nuestro departamento, a los vecinos que nos votaron o que no nos votaron, lograr llevar los problemas para buscar cuáles son las soluciones, más allá de los grandes temas globales y macro, que son necesidades necesarios abordar. Sin duda. Uno de los temas de campaña de los últimos ha sido la utilización de la página web de Presidencia de la República para, desde el gobierno, responder a algunos candidatos, por ejemplo, lo hizo el Ministro Murro de Trabajo y el Ministro de Economía, Danilo Astori, que le respondieron al candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, la oposición inmediatamente alzó la voz diciendo, bueno, esto no corresponde, la página de Presidencia no se puede utilizar para respuestas de corte político electoral, es el uso de una página oficial que es de todos, desde el gobierno lo desestimaron, explicaron de qué consideraban, de qué era correcto responder, en tanto y en cuanto se estaba cuestionando la gestión del gobierno, bueno, el gobierno responde a través de uno de los instrumentos que tiene, que es la página web, la oposición insistió, hubo un intento de conciliación entre, bueno, el Partido Independiente, que fue Pablo Vimieres el que presentó un recurso en la justicia, no hubo entendimiento, no hubo conciliación por parte del gobierno, fueron a la instancia judicial y finalmente la justicia falló en favor, en este caso de la oposición, en la persona del senador Pablo Vimieres, y condenó a la Presidencia a bajar las publicaciones que había subido a la página web, vinculadas a este tema, y a no publicar más cuestiones en el entendido de que había una desigualdad en cuanto a la utilización de herramientas referente a los otros partidos. Bueno, ahora aparece el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, que le inicia una instancia judicial al juez que determinó este fallo porque dice que el juez lo ofendió al decir, cuando el juez dijo, bueno, Toma parece que no sabe nada de derecho, bueno, Toma se sintió ofendido y ahora está recusando a ese juez o en una cuestión allí que muchos pueden decir es un ruido bárbaro, pero no deja de ser una cuestión importante, lo dijo el senador Mieres, candidato a la Presidencia de la República, un fallo inédito y que además habla a las claras de que la justicia va por donde tiene que ir. Sí, es un fallo histórico que lamentablemente se tuvo que transitar, eso es lo que quiero resaltar, o sea, esto es algo que no se hubiera querido, pero se violentó, traje acá, la Constitución de la República, algo que todos tenemos que defender. Libro sagrado. Libro sagrado y que es el principal libro por el cual tenemos que velar y tenemos que buscar que no se violente. Y la verdad que acá se violentó el artículo 58 y el 77 que dice que la Presidencia de la República, o sea, el presidente no se puede involucrar en los temas electorales. Es el único que está inhibido, ¿no? Es el que está inhibido. Y la página web es de Presidencia de la República, es donde empieza la contradicción y donde se hizo un mal uso de una herramienta válida para comunicar las cosas que hace Presidencia. Pero bueno, creemos que fue inoportuno como se trató y bueno, por eso es que presentamos el recurso de amparo. Y yo creo que acá decimos que fue histórico porque realmente una vez más se nota y se quedó constatado que existe una real separación de los poderes. Y eso es bienvenido. Qué bueno, qué valioso que es eso. Eso es muy valioso y algo que hay que resaltarlo, hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Y por eso cuando hay veces que se ejercen determinadas presiones desde el sistema político, desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, sobre el poder judicial, decimos no. Se puede sí decir que no se está de acuerdo, pero no se puede presionar para las decisiones que se tengan que llevar adelante por el poder judicial. Nosotros creemos que tienen que actuar de acuerdo a su legal saber y entender. ¿Se puede equivocar? Se puede equivocar. Desde luego. Somos un errarum humanum est. Claro, acá quedó demostrado que cuando se establecen claramente cuáles son los aspectos que se violentan, que hay ilicitudes, la justicia puede tomar libremente sus decisiones sin ser presionada de ningún tipo. Y acá, incluso hubo, como tú lo dijiste, una instancia previa en cuanto se dice, bueno, no declaramos si fue lícito o ilícito, pero le pedimos que lo retiren y que no publiquen más. Y es algo que no quiso recorrer presidencia, creo que ante una tozudez y una soberbia que realmente no estuvo bien. Estábamos razonando con el diputado Carrasco, capaz que hubiera sido más redituable para presidencia, para el oficialismo, el decir, está bien, señores, vamos a hacer lugar al planteo de ustedes, vamos a quitar la información y estas notas del portal no solamente se hubieran ahorrado el camino judicial, sino que también me parece que hubiera tenido un rédito electoral que todo ahora en estos días se está midiendo a través de esa lupa porque la gente hubiera dicho, ¿viste? Tanto que se quejan ustedes los de la oposición, vieron como el gobierno tiene autocrítica y se dio cuenta y reconoció un error y bueno, me parece que capaz que le hubiera resultado mucho más provechoso y beneficioso el haber evitado esta instancia. Tenemos que cerrar la entrevista pero le quería preguntar, las encuestas son muy relativas, ¿no? A mí me quedó claro una vez más ayer cuando hablaban por un lado opción y por otro lado factum respecto a la reforma vivir sin miedo que se someterá a consideración ciudadana el 27 de octubre hay opción da un 63% de que se aprueba la reforma y factum un 40%. O sea que, a ver, ¿sí o no? ¿Por mayoría absoluta o porque le faltan un montón de jugadores? O sea, por un lado no sale ni a placé y por otro lado sale sobrada. Lo mismo debe pasar se me ocurre con las encuestas de los partidos políticos en la intención de voto los candidatos etcétera, etcétera. Pero, una cosa que llamó mucho la atención de Opción Consultores es que ubican al PERI encabezando los partidos menores incluido el Partido Independiente Unidad Popular ¿le llama la atención a ustedes esa muestra tomando o partiendo a la base de que sea real? A ver, más allá de lo que decís de las encuestadoras uno como actor político tiene que estar atento y tiene que mirar y actuar en consecuencia si dicen eso más allá de los números fríos lo que hay que mirar son las tendencias y las tendencias de la globalidad y digo nosotros tuvimos sí un momento sobre todo en las internas porque no no fue no hubo internas no hubo internas no hicimos publicidad no salimos a trabajarlas de repente asumimos el error de que tendríamos que haberlo hecho para estar dentro del menú es como que si vos tenés un restaurante y si vendés pollo y no lo ponés en la carta no te lo van a elegir bueno entonces un poco así es la autocrítica de no haber estado y tuvimos una caída muy importante pero bueno ahora vemos que vamos creciendo y también vemos que hay mucha gente en el día a día lo vemos que cambia que está indecisa y a ese es que le que le hablamos que tratamos de convencer tratamos de mostrarle nuestra propuesta hay mucha gente que en algún momento votó al Frente Ámplico hoy en día está desilusionada siente que falló en temas que un gobierno progresista no podía haber fallado el Partido Independiente se muestra como la garantía del cambio claro la garantía por uno cuando habla de garantía cuando ¿qué es lo que dice? bueno tiene un respaldo atrás de trayectoria de responsabilidad de gestión de gente que ha sido probada en cuanto como ha actuado ha sido su actuación y bueno eso es un poco lo que le decimos a la gente esa garantía de estar en los momentos difíciles pero también poner condicionales en cosas que la gente reclama porque son necesarias para el país haciendo un cambio de rumbo porque sea un cambio de rumbo hacia la dirección correcta en el sentido de un avance en los cambios que el Uruguay necesita ¿verdad? Diputado Carrasco gracias por acompañarnos no a las órdenes dejame pasar simplemente un aviso final mañana sábados actividades cierre de campaña nos concentramos a las 17.30 en frente a la cancha de Atenas en la ciudad de San Carlos recorriendo barrios de San Carlos y llegando a Maldonado a la Plaza San Fernando sobre las 19 horas donde en el Paz y Unión de la calle Sarandí realizaremos nuestro acto final nuestro acto de cierre de campaña con la presencia de Pablo Mieres Gerardo Sotelo Mónica Botero y también las autoridades locales vamos a estar ahí presentes va a estar Diego Machado va a estar Julio Pinto va a estar Felipe Vecil va a estar Claudia Sosa van a estar también los viejos dirigentes de siempre del partido bueno vamos a estar una fiesta muy linda muy colorida con mucho calor y mucha emoción sobre todo y esperamos que nos acompañen invitados a todos aquellos que sean simpatizantes aquellos que no y aquellos que todavía no han decidido su voto porque no para escuchar que es bueno